¡Diamante! ¡Diamante! ¡Sal! 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 ¡No mamé! ¡Dó! 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 Bueno, estamos aquí de vuelta en T, en el T y agarramos todo todo el track de Mita, eh ya vamos a ver que nos fuimos de, pues, T, D, T ¡Muy bueno! ¡Digo sueño! ¡Hodio! ¡Ugh! Pero bueno, pues ya se vinieron acá, ya va a ser navidad y va... no, 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 no va a ser preso para navidad no, 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 si son presos de la mierda ¡Uy! Ahí sigue lo del quince de septiembre ¡Oye! Hicimos de septiembre, no subimos a ver, septiembre, octubre, navidad ya hace tres meses que no hemos subido a mi mamita poco de ruido pero estábamos no, no, no descusión que acaba aquí no, no tengo un pequeño que mi... ¡Apliquito! ¡Uy, muero! Déjate más. Bueno, pues, vamos a intentar recuperar un poco más, recuperar un poco más, lo que pasó fue que pasaron cosas. Este, ya saben que la señora, como saben, se hizo adentrar el Digimundo, pero la señora escuela y el señor Tarea se pasaron de verga, también creo que se empillaron a subir con AT, y creo que otra razón fue porque no tuve mi celular en la mano, porque me lo quitaron, malditos maestros. Ok, estamos en un paro gigante de dinamita. Tengo suena, a ver, no me voy. Bueno, ya, ya se viene mi paciente, yo voy a dormir mucho. Me van a ver, por lo menos, este, si mis cálculos no fallan, a ver. ¿Por qué hago los cálculos? Los cálculos no es el pupi. Bueno, si los cálculos no fallan, van a tener tres videos al día, o menos, o... No, lo mínimo. Lo mínimo, no sé, lo mínimo va a ser una. Obviamente. Y, pues, este, como saben, también, sobre su minoje, te amo, sabemos si es, este, muy largo o no. Creo que es un, es un muy largo, porque... Obviamente, los de 20 minutos, porque... De hecho, lo pueden seguir, cuando ustedes quieran, si ustedes vienen en su canal, en cualquier momento van a activar su duración. ¿Cuántas dimos ni? Sí. Hola, prima. Ya está tú, mamá. Bien, pinche loco. Oh, shit. ¿Qué? Se fue como una explosión de meteoritos. Bueno, pues, vamos a ver una transición en el que hacemos, nomás, veanle, que podamos. Bueno, pues, ya que hice, nos ponen los stacks de, 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 de mi amita. ¿Qué? Nos vamos. Cuatro con este, ya, nos quedan catorce. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Feliz año nuevo! Güey, tú ya necesitamos navidad. Ando. ¿Hasta dónde me dejará esta cosa? ¿Tú piensas perfecta el tamaño de esta madre? Uy, ya casi llegamos. Sí. Bueno, oye, espérame que no salte hasta la casa. Ya todo. A ver, eso lo había pensado. No creo. El mejor agua es del mundo. Creo que ya. A ver. No me dejas. Calcúlale. No me dejas. Ya está al fin. Ah, bueno, vale. ¡Ah! 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 Transición. Transición. Transición del traición. Ok, ya la mierda. La mierda va a llover. La mierda va a llover. ¡Es la madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué caída! ¡Se discreta! Oye, ya se ve como va a llover. ¿Qué tal, riquita, qué tal? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta no! ¡Oh! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esta no! ¿Dónde? ¡Ah, qué puti verga! ¡Arquero, cuando quiero! ¡Arquero! ¡Uy, chinga! ¡Puedo no matar! ¡Hola! ¿Y tu arco que tienes? ¡Ah, qué! Traemos armadura de maya, que se mueve muy bien, que se mueve muy bien, que se mueve brillo, que se mueve como un brinche vampiro de exícluso. ¿Y tu arco? ¡Ay, débil! ¡Ahí viene! ¡Hasta puta! ¡Hasta puta! ¡Hasta puta! ¡Hasta puta! ¡Hasta puta! ¿Qué crees? ¡Dinocción! ¡Explosion! ¿Sabes que me voy a extrañar? ¿Eh? Al creador de Sermon Sukaima Fue el hombre que ha creado la ley Uno de los seis chismes chingones Lo pusimos en una dispersión gigante ¡Oh, shit! ¡Puaca, hasta aquí el video! Ya saben que estos videos son videos random Que no se nos acuerdan Son cortos Sí, más o menos así De algo que nunca se van a esperar En Año Nuevo Van a hacer casi tres videos Los vamos a empezar Año Nuevo, recuerda mi vacaciones, pendejo Sí, los vamos a empezar a grabar desde vacaciones En muchos videos Y los vamos a hacer un poco Obviamente no vamos a estar grabando Y jugando En Año Nuevo Que se debe estar con la familia Pero todos hemos subido un video Como este de las dos, ¿eh? Ajá Mira las... Tal vez, tal vez Tal vez, tal vez Y eso sí, estamos Porque ya saben que este video No se puede subir casi nada más de uno Sino como aburrido Este, bueno, pues denle un like si les gustó Suscríbanse, comenten, comparten Recibícenlo acá, ojito en la descripción Adiós Yo me traeré Esperen nuestro próximo mes en el canal Pero obviamente no con mis dedos Y con mejor calidad Exacto Meh Meh